¡Dulces! ¡Besitos, besitos! Mi corazoncito solo te quiere a ti Mi corazoncito solo te quiere a ti No te das cuenta que me muero por ti No te das cuenta que estoy loco por ti Ha pasado el tiempo, no te puedo olvidar Y aunque no quisiste conmigo estar Ha pasado el tiempo, no te puedo olvidar Y aunque no quisiste conmigo estar Yo te sigo amando desde el primer día Sigo recordando tu linda carita Déjame entrar a tu corazón Déjame entrar a tu corazón No te das difícil, Cholita Que mi cariño es para ti Quiero ser dueño de tu amor Y todo el mío por siempre No te das difícil, Cholita Que mi cariño es para ti Quiero ser dueño de tu amor Y todo el mío por siempre Aunque pase el tiempo, corazoncito Aún te sigo amando y recordando Dulce Besito, besito Mi corazóncito Solo te quiere a ti Mi corazóncito Solo te quiere a ti No te das cuenta Si me muero por ti No te das cuenta Que estoy loco por ti Ha pasado el tiempo, no te puedo olvidar Y aunque no quisiste Conmigo estar Ha pasado el tiempo, no te puedo olvidar Y aunque no quisiste Conmigo estar Yo te sigo amando desde el primer día Sigo recordando tu linda carita Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar A tu corazón No te das difícil, Cholita Que mi cariño es para ti Quiero ser dueño de tu amor Y todo el mío por siempre No te das difícil, Cholita Que mi cariño es para ti Quiero ser dueño de tu amor Y todo el mío por siempre Que mi cariño es para ti